Hola amigas, ¿cómo están? Empezaremos con este proyecto de la bolita alfiletero. A algunas compañeras no les gustó que trajera los alfileres aquí en la cabecita y quizás tengan razón. Entonces le hice esto en la mano para que ahí le pongamos sus alfileres. Y creo que se ve un poco mejor. Ok amigas, entonces vamos a empezar con la bolita. El cuerpo se lo voy a hacer del mismo verde que les enseñé en el video anterior. Y el delantal lo cambiaré en color rosita. Que ya se los enseñaré cuando lo empiece a hacer. Entonces vamos a necesitar para este video el color del cuerpo que le van a poner. Que es como el vestido. Entonces si vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Ah, y les quería comentar también que les había dicho que la ropa la iba a trabajar con el 225 y el cuerpo con el 175. Pero voy a trabajar toda la bolita con el 225 para que se den una idea. Ok amigas, entonces vamos a empezar con un anillo mágico. En la segunda vuelta lo vamos a trabajar en espiral. Tomamos para el primer punto de la segunda vuelta sacamos el punto y vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí sería un aumento. Vamos a marcarlo para saber dónde empezamos el primer punto. Enseguida hacemos otro aumento. Y así nos vamos alrededor de la vuelta amigas hasta completar 6 aumentos que terminaremos con 12 puntos bajos. La tercera vuelta vamos a empezar con un punto bajo en el primer punto de la vuelta anterior lo marcamos y enseguida hacemos un aumento. Dos puntos juntos en el mismo punto. Dos puntos juntos en el mismo punto. Y así nos vamos en toda la vuelta un punto bajo un aumento hasta terminar la vuelta que tendremos 18 puntos bajos. La cuarta vuelta empezamos con un punto. Lo marcamos. Enseguida hacemos un aumento. Dos puntos en el mismo punto. Enseguida vamos a hacer dos puntos bajos, uno en cada punto. Enseguida de los dos puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir lo de dos puntos bajos, un aumento, otras cuatro veces más. Al final nos quedará un punto bajo que será el compañero de este para que termine empezar con uno y terminar con uno serían los dos puntos para que sea en la vuelta dos puntos bajos, un aumento. Y así nos vamos repitiendo en la vuelta hasta llegar al final que tendremos un punto y un total de 24 puntos bajos. La vuelta número 5, amigas, empezamos con un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, serían dos y enseguida hacemos otro, serían tres puntos bajos y enseguida hacemos un aumento. Repetimos en toda la vuelta, tres puntos bajos, un aumento, repetimos en toda la vuelta, tres puntos bajos, un aumento, al final de la vuelta cinco tendremos treinta puntos bajos. En la vuelta número 6, hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, serían dos puntos, uno en cada punto y hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro puntos bajos y enseguida hacemos un aumento. Y vamos a repetir lo de cuatro puntos bajos, un aumento alrededor de la vuelta, al final le sobrarán los dos puntos que faltan para completar aquí los cuatro. Dejen esos dos puntos así solos y en la vuelta seis terminaremos con un total de treinta y seis puntos bajos. La vuelta número 7, hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, son dos, tres, cuatro, cinco puntos bajos, hacemos un aumento. Y repetimos alrededor de toda la vuelta, cinco puntos bajos, un aumento, al final de la vuelta tendremos cuarenta y dos puntos bajos. Vuelta número 8, hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, son dos, enseguida otro son tres puntos, hacemos un aumento. Después del aumento vamos a tejer seis puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos, hacemos un aumento y repetimos alrededor de la vuelta seis puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta nos quedarán tres puntos bajos y un total de, en la vuelta número 8, de cuarenta y ocho puntos bajos. En la vuelta número 9, hacemos un punto, lo marcamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos. Y hacemos un aumento, repetimos alrededor de toda la vuelta, siete puntos bajos, un aumento, al final de la vuelta tendremos cincuenta y cuatro puntos. La vuelta número 10, vamos a hacer un punto, lo marcamos, dos, tres, cuatro puntos bajos, cuatro puntos bajos, enseguida hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer un aumento, ahora vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos bajos y enseguida un aumento. Repetimos lo de ocho puntos bajos, un aumento, alrededor de la vuelta, al final de la vuelta nos quedarán cuatro puntos bajos y un total de sesenta puntos. Terminando la vuelta número 10, le toman la medida al círculo que llevamos, porque esto se lo vamos a poner acá en el fondo del cuerpo, aquí lo tiene, para que quede así todo derechito, firme. Entonces toman la medida, este cartón está un poquito grueso, porque se lo vamos a poner aquí, cuando ya crezca un poquito el tejido, lo vamos a colocar y luego le vamos a poner relleno. Ok, amigas, entonces en la vuelta número 11, vamos a tejer por la parte de la hebra de atrás, un punto en cada punto, por la hebra de atrás. Nos vamos tejiendo, nos vamos tejiendo un punto en cada punto, de los sesenta que tenemos. Ahora, amigas, ahora amigas, ahora amigas, ahora amigas, de la vuelta número 12, que es esta que sigue, le ponemos el marcador, en el primer punto, de la vuelta 12, a la número 36, vamos a tejer un punto en cada punto, vamos a tejer un punto en cada punto, de los sesenta que tenemos, de la 12, a la 36, nos vamos tejiendo el punto, el punto completo, y recuerden ir preparando la base que le vamos a poner, ok, 12 a la 36. Hasta aquí, amigas, vamos en la vuelta número 36. La vuelta número 37, hacemos un punto, lo marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, y hacemos una disminución. Nos repetimos, durante toda la vuelta, 8 puntos bajos, una disminución, nos quedarán al final de la vuelta, 54 puntos bajos. La vuelta número 38, tejemos un punto en cada punto, de los 54 que tenemos. La vuelta número 39, tejemos un punto, lo marcamos, enseguida otro, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, enseguida hacemos una disminución, y repetimos, alrededor de toda la vuelta, 7 puntos bajos, una disminución, al final de la vuelta tendremos 48 puntos. La vuelta número 40, tejemos un punto en cada punto, de los 48 que tenemos. En la vuelta número 41, hacemos un punto, lo marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos bajos, y una disminución. Repetimos esto de 6 puntos bajos, y una disminución en toda la vuelta, al final de la vuelta tendrán 42 puntos bajos. La vuelta número 42, tejen un punto en cada punto, de los 42 que tenemos. Terminando la vuelta número 42, le colocan en la base, el cartón que teníamos cortado, y le ponen relleno hasta donde vamos, o un poquito menos, pero para que no les cueste trabajo luego meterlo hasta el fondo. En la vuelta número 43, así es como les tiene que quedar ya relleno el cuerpo. Entonces en la vuelta 43, hacemos un punto, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una disminución, y repetimos en lo que resta de la vuelta, 5 puntos bajos, una disminución, les quedarán un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 44, hacemos un punto, 2, 3, 4 puntos bajos, enseguida hacemos una disminución, y repetimos alrededor de toda la vuelta, 4 puntos bajos, una disminución, y les quedarán un total de 30 puntos bajos. De la vuelta número 45, a la 48, vamos a hacer un punto, en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 49, hacemos un punto, lo marcamos, enseguida otro, son 2, 3, 4 puntos bajos, y un aumento. Repetimos alrededor de toda la vuelta, y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. De la vuelta 50 a la 55, tejemos un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Terminando la vuelta 55, cortamos el hilo, vamos a empezar a tejer con el color piel, cerramos la vuelta 55 con el color piel, y nos vamos tejiendo un punto en cada punto de los 36 que tenemos, tejemos esta vuelta número 56, vamos a hacer 36 puntos, ya con el color piel, en la vuelta número 57, tejemos un punto, lo marcamos, 10 puntos bajos y hacemos una disminución. repetimos, 10 puntos bajos y una disminución hasta el final de la vuelta, que nos quedarán un total de 33 puntos bajos. la vuelta número 58, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y una disminución. repetimos en lo que resta de la vuelta y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. en la vuelta número 59 hacemos un punto, lo marcamos, enseguida hacemos otro, son 2 y 3, 3 puntos bajos y una disminución y repetimos esto alrededor de la vuelta, 3 puntos bajos y una disminución al final de la vuelta terminaremos con 24 puntos bajos al final de la vuelta número 59 colocan relleno amigas y llevamos por aquí de relleno le ponen relleno lo que falta ahora la vuelta número 60 hacemos un punto, 1 punto lo marcamos y seguida hacemos otro, 2 y una disminución y así nos vamos alrededor de la vuelta 2 puntos bajos y una disminución al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. la vuelta número 61 hacemos un punto lo marcamos y enseguida hacemos una disminución y así vamos a repetir en toda la vuelta amigas un punto una disminución al final de la vuelta nos quedarán 12 puntos bajos la vuelta número 62 y 63 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. la vuelta número 64 hacemos un punto y enseguida vamos a hacer un aumento repetimos esto de un punto y un aumento alrededor de la vuelta al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. amigas se me olvidó comentarles que antes de que crezcan su tejido cuando vayan como por aquí que ya vaya a empezar a cerrar le coloquen el palito de plástico que les comenté en donde les indique el material se lo colocan el mío llega como por aquí como a la cintura y esto va a ser para la cabecita ok entonces y rey acaban de rellenar bien hasta que tope ahora amigas la vuelta número 65 hacemos un punto lo marcamos seguida hacemos otro punto serían dos uno en cada punto y en el siguiente hacemos un aumento vamos a hacer en esta vuelta 65 dos puntos y un aumento alrededor de toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos en la vuelta número 66 hacemos un punto lo marcamos enseguida hacemos otro son dos enseguida otros son tres puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento repetimos en toda la vuelta tres puntos bajos un aumento esto lo repetimos alrededor de la vuelta y en el siguiente punto al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos en la vuelta número 67 hacemos un punto lo marcamos enseguida hacemos otro son dos enseguida otros son tres enseguida otros son cuatro puntos bajos uno en cada punto número 67 y en el siguiente hacemos un aumento esto lo repetimos alrededor de la vuelta y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos la vuelta número 68 hacemos un punto lo marcamos dos tres cuatro 5 puntos bajos y enseguida hacemos un aumento repetimos esto alrededor de la vuelta y tendremos un total de 42 puntos bajos entonces amigas hasta aquí le vamos a dejar por el tiempo para no hacer los vídeos tan largos nos vamos a quedar en la vuelta número 68 y les había comentado en este en el vídeo donde les puse el material que la iba a ser un poquito más delgada y más grandecita quiero que vean la diferencia de una muñeca y de otra a ver si se puede apreciar aquí está va a quedar más grandecita porque esta la veía muy corta del cuerpo se ve como si fuera este chaparrita entonces ésta ya tiene un poquito más forma el cuerpecito y siento que se va a ver bonita ya con su le haremos el delantal igual todo nada más más larguito ya con su delantal este nos va a quedar bonita ok amigas la que quiera hacerla así bajita lo único que tiene que hacer es darle menos vueltas aquí tejer menos vueltas aquí que fue lo que hice porque de lo demás está igual nada más que se ve pero es es lo mismo del cuerpecito se fijan a la cintura es una o dos vueltas la que le aumente pero de de acá si le aumente más vueltas para que tuviera más altura porque les digo que esta la vi muy cortita y no no me gustaba muy bien como quedaba ok amigas entonces para la que la quiera hacer ya sea más bajita son menos vueltas aquí en los demás lo hace igual le quedará muy bien ok amigas pues nos vemos en el próximo vídeo espero que les esté gustando la abuelita a mí me gustó mucho como quedó este y espero que a ustedes también les mando muchos saludos y muchas gracias a todas por sus comentarios tan bonitos que me dejan ahí en youtube ok vaya amigas cuídense